Un excelente recurso que podemos utilizar para expandir nuestro vocabulario musical son lo que conocemos como leeks, una pequeña frase melódica cuyo uso se ha popularizado en la música y en la cual podemos tomar mano a la hora de componer y muy importante a la hora de improvisar. Al igual que tenemos dichos en el idioma como por ejemplo, camarón que se duerme se lo lleva a p***. Ok, no, 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 esa es otra versión, se lo lleva a la corriente, la corriente. Bueno, pues los leeks son dichos, por decirlo de alguna manera, que podemos implementar al tener nuestra conversación musical. Al igual que como al dicho del camarón podemos agregarle o cambiarle palabras para enfatizar la muy mala suerte del camarón, a los leeks les podemos agregar nuestro propio sabor, ya sea agregando notas, cambiándoles el ritmo o como los acentuamos. En este video te quiero compartir cómo puedes aproximar al aprendizaje de los leeks, te das algunos ejemplos para poder llevar los conceptos a la práctica y algunas fuentes de donde puedes sacar leeks. ¡Comencemos! Hola y bienvenido, mi nombre es Andrés y en este canal quiero compartir con vos sobre música, teoría musical, teoría musical aplicada, lecciones de guitarra, reseñas de productos y un poco también sobre lo que hago en el ámbito musical. Si esos temas se llaman la atención sos más que bienvenido a suscribirte al canal y darle clic en la campanita. Para este video voy a partir del hecho que ya tenés cierto conocimiento sobre el instrumento y sobre teoría musical. Si ese no es el caso, no te preocupes, este video aún te podrá ser útil, pero sí te recomendaría bastante echarle un vistazo a mi lista de reproducción llamadas teoría musical y teoría musical aplicada a la guitarra. Te dejo un link en la descripción debajo del botón de like, ahí encontrarás toda la información que necesitas para entender este video y esa información está ordenada de manera secuencial. Ok, le vamos a entrar al tema directamente con un link. Este link en particular está pensado para tocarse sobre una progresión 2-5-1 mayor. Para este ejemplo estamos en la tonalidad de si bemol mayor. Los acordes de la progresión serían entonces un do menor 7, un fa 9 y un si bemol mayor 7. El primer paso será siempre escuchar detenidamente el link. No tocar absolutamente nada, simplemente escucharlo varias veces prestando mucha atención. Analizamos el ritmo, los acentos y en general el fluir de las notas. Si tenemos el link de manera escrita, como en este caso, vamos a empezar tocando lentamente y ubicando las notas. Darnos una idea general de cómo digitarlo. En caso que no tengamos el link escrito, toca primero transcribirlo. Una vez que ya leemos unas cuantas corridas, vamos a tomar un metrónomo y empezar lento. 60 bpm es generalmente un buen punto de partida. En caso que tengamos un link un poco largo, lo dividimos en segmentos para poder entrarle a cada segmento de manera individual. Si ya nos va sonando bien a 60 bpm, podemos entonces subir el tempo 5 o 10 bpm y así seguimos hasta tempos mucho más rápidos. Lo importante es no apresurarnos. Una vez que ya dominamos el link en la tonalidad en la que está, lo vamos a tocar en otras tonalidades. Idealmente en todas las tonalidades. Por ejemplo, el link que tenemos hoy es este de acá. Lo podemos practicar en otras tonalidades. Algo como esto. Lo importante es genuinamente interiorizar lo que estamos haciendo. No solo tirar la frase por tirarla. Después de ya dominar el link en varias tonalidades, vamos entonces a buscar otras digitaciones del mismo link, pero en otras octavas. Algo como esto, por ejemplo. Ahora viene la parte más importante. ¿Cómo implementar el link? Para esto podemos ya sea usar un looper y tocar los acordes de fondo. Podemos entonces grabar distintos loops con distintas variaciones de los acordes. Por ejemplo, distintos ritmos. También agregando algunas extensiones a los acordes. Y entonces simplemente probar usar el link sobre un loop, que fue lo que hice en este caso para mostrarles en el video. Otra opción también es buscar pistas de fondo. En YouTube hay un montón. Y simplemente ir probando cómo utilizar esta idea, este link en esa pista de fondo. Vamos entonces improvisando. Y usamos el link para crear una frase alrededor de la cual gire nuestra improvisación. Un punto de anclaje, por decirlo de alguna manera. O simplemente como un pequeño desvío de otra idea que tenga el rol principal. Va a ser un proceso de prueba y error, por supuesto. Al principio puede ser que simplemente toques el link como yo lo estoy tocando ahorita y no te calce con una pista de fondo. Entonces tienes que simplemente hacerle un par de cambios, acomodarlo un poquito. Ir agarrando el sabor de ese link para que entonces lo puedas utilizar en distintas situaciones. Las posibilidades son infinitas. Nos toca a nosotros tomar esta herramienta e incorporarla como mejor nos sirva. Esto que te describo es una forma de aprender links. Por supuesto, cada uno aprende diferente. Así que si notas que otro método te funciona mejor, enhorabuena. Siempre y cuando puedas digitar el link limpiamente e interiorizarlo. Que esas dos cosas son muy importantes. Que el link suene limpio. Que tengas una digitación limpia. Que no suene sucio el link, ¿no? Y que genuinamente sepas dónde están esas notas. Qué es lo que estás haciendo. Si tienes esos dos aspectos, me parece que el camino que uses puede variar. Al final de cuentas, el resultado termina siendo el mismo. Como les mencionaba al principio del video, lo bonito de los links es darles nuestro propio sabor. Incorporarlos a nuestro vocabulario y hacerlos nuestros. Para esto podemos cambiar un poco el ritmo. Quitar o agregar notas. Usar distintos fraseos con distintas técnicas como hammer-ons, slides o bends. Ajustar ese link para que exprese lo que queremos decir. Inclusive podemos cambiarlo tanto que creemos un nuevo link por completo. Y eso también es un excelente ejercicio. Tomar un link y hacerle un par de cambios hasta que tengamos algo totalmente nuevo. Que entonces represente lo que nosotros queremos decir. Ahora te quiero mostrar un par de ejemplos con algunos cambios a el link que he tocado hasta ahora. Usando exactamente el mismo loop con los mismos acordes. Pero simplemente cambiando un poquito la digitación del link. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y de dónde podemos sacar leeks? Pues las opciones son muy amplias. Podemos escuchar una canción que nos guste, buscar un leak, transcribirlo, aprenderlo y cambiarlo para hacerlo nuestro. Esto es un muy buen ejercicio ya que nos ayuda a entrenar el oído. Así que muy muy recomendado. Hay también múltiples sitios web que ofrecen tablaturas de leaks. Hay también aplicaciones que podemos descargar con bibliotecas completas para distintos géneros. También libros como este de por acá. Este es el Neo Soul Guitar Book. Este que no solamente tiene leaks, sino que tiene también otros conceptos muy interesantes sobre la guitarra para el Neo Soul. Hay cuentas de Instagram y canales de YouTube donde publican leaks con tablaturas de manera frecuente. Las fuentes son de verdad muchas. Es solo cuestión de sentarse a buscar. Cualquier género que usa la melodía tiene lo 99% seguro tiene leaks. Simplemente frases que se han popularizado y que las personas han ido cambiando para hacer las suyas. Lo que vimos hoy en este video es simplemente un ejemplo, algo sencillo. Pero esto es un mundo completo de posibilidades. Así que los invito a buscar, a practicar, a encontrar leaks que les gusten y simplemente adaptarlos a su gusto. Quiero rápidamente agradecerle a estas personas de por acá quienes mensualmente ayudan a hacer estos videos posibles con su apoyo económico a través de Patreon. Te dejo un link en la descripción a Patreon en caso que tengas ganas de echarme un empujoncito. También por acá en pantalla, en alguna parte de la pantalla, te dejo un enlace a la música de mi banda llamada Chasing Echoes. Si te gustó este video, un like sería muy muy bienvenido. Cuídense mucho, un saludo y hasta la próxima.